Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Ya sabéis que este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, quiero comentaros dos cosas muy rápidas. La primera es que tenéis el Dirt 5, Dirt 5, de manera gratuita para Playstation 4 y Playstation 5. Desde la consola yo no he podido descargarlo, no he podido reclamarlo, me salía a la venta 27€ si no me equivoco, pero desde la aplicación sí he podido hacerlo. Hay gente que me ha comentado en otro vídeo que es como una especie de demo o lo que sea, yo la verdad que no lo sé, yo lo he reclamado y en teoría se ha añadido a mi biblioteca. Lo he reclamado desde, como digo, desde el móvil porque no he podido desde la Playstation 4. Vosotros, échale un vistazo, que si es gratis, pues eso que os lleváis. Y lo segundo es que he intentado hacer un directo hace un ratito con el señor comisario Lurkan probando Outriders, que ha llegado hoy a Game Pass, día de lanzamiento, pero están los servidores muertos. Por alguna razón Square Enix, bueno, pues no ha podido hacer que los servidores funcionen, o no sé qué problema hay, pero bueno, hay gente que ha podido jugar, yo no he podido, después de media hora intentándolo, viendo que no era posible conectar, pues he dejado de intentarlo. Así que, bueno, pues lo probaré mañana, o ya veré cuándo lo puedo probar, cuando vuelvan los servidores, ¿vale? Así que es una pena, un poquito desastre. Hay gente que sí lo ha podido probar, pero en mi caso no me ha sido posible. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. ¿De qué os quiero hablar hoy? Pues mientras estaba probando Outriders y demás, intentando probarlo, porque ya digo, no he podido probarlo. Se me ha venido a la cabeza una idea, y es el tema de los exclusivos. Hoy quiero hablaros sobre el tema de los exclusivos, de los exclusivos especialmente de Sony, pero también podemos incluir a los exclusivos de Nintendo, podemos incluir a los exclusivos de Xbox, lo que queráis sobre los juegos exclusivos. ¿Por qué digo esto? Porque creo, sinceramente, yo siempre he dicho aquí en el canal que los videojuegos deberían ser algo que nos uniera a los jugadores, ¿no? Gente que disfrutamos de los videojuegos, disfrutamos de la experiencia. Y estoy viendo que hay mucha gente que está usando esto de los juegos exclusivos para dividir a los jugadores, para separarnos. Y quiero daros mi punto de vista al respecto. Así que después de esta intro tan larga, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, como digo, señores, esto no lo veo de ningún sitio. He estado dándole un par de vueltas al tema, sobre todo, señores, porque yo también soy usuario de YouTube, yo también veo vídeos de diversos creadores de contenido, a veces me salen vídeos aleatorios de gente que me sugiere YouTube. Y he estado viendo varios y veo que hay ciertas personas que están muy enfadadas con Jim Ryan. Muy enfadadas, muy molestas, que por un lado, por un lado, estoy hablando sobre todo de fanáticos de PlayStation, ¿no? No usuarios, yo soy usuario de PlayStation, pero no me considero fanático de PlayStation. Usuarios, que cuando nosotros nos quejamos de que Jim Ryan está tomando malas políticas respecto a los usuarios, nos echan en cara que, hombre, que mira los resultados de PlayStation, que PlayStation está ganando más dinero que nunca. Cosa que yo ya he comentado aquí en el canal y que es cierto. Pero a la vez, también se quejan de Jim Ryan porque quiere llevar ciertos juegos exclusivos a PC. Y eso no son capaces de aceptarlo. Lo cual me llama la atención porque parece ser que Death Stranding, Horizon Zero Dawn y demás juegos que han salido en PC se han vendido muy bien. Y estoy seguro de que Days Gone, cuando salga en PC, que no recuerdo ahora mismo la fecha, también se va a vender muy bien. Hemos tenido juegos como Sea of Thieves, juegos como Flight Simulator, juegos como Gears 5, juegos como Grounded, que se han vendido muy bien cuando han salido en PC. Además en Steam, que la gente ni siquiera tendría por qué comprarlos porque podrían directamente jugarlos en el Game Pass de PC. Pero mucha gente ha decidido comprarlos e incluso no recuerdo cuál de ellos, pero han estado. Todos han estado entre los cinco juegos más vendidos en Steam en su semana de lanzamiento y además alguno de ellos llegó al primero. Pero lo comenté aquí todo, ¿vale? Pero no recuerdo exactamente los datos concretos. ¿Por qué quiero hablaros sobre esto? Pues porque a día de hoy estoy viendo que hay mucha gente a la que le molesta que los juegos de PlayStation dejen, entre comillas, de ser exclusivos. Que salgan en PC, ¿no? Aunque salgan en PC, señores, no van a salir en Xbox, no van a salir en Nintendo Switch. Solamente van a salir en PlayStation. Y esto me lleva a continuar con mis ideas. Y la primera es, ¿por qué os importa tanto que esos juegos salgan en PlayStation? ¿Por qué os molesta tanto que estos juegos salgan en PC? Porque de la manera en que yo lo veo, que no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, lo digo siempre en el canal, parece ser que hay usuarios que están más apegados al hardware que al software. Porque yo creía que de lo que se trata, sobre todo, es de disfrutar del software, de disfrutar de los videojuegos. Que entiendo que haya gente que le tenga un cariño especial a ciertos hardware, sobre todo si has crecido con él, etc. Pero a día de hoy no entiendo ese aprecio exacerbado por jugar en una consola concreta o en otra. Muchas veces cuando hay usuarios que compran una consola a pesar de que esa consola pueda rendir peor que la de la competencia. Simplemente por la consola. A veces incluso por encima de lo que son las características que te ofrece la consola respecto a la competencia. Y me explico. Yo he hablado aquí muchas veces de que PlayStation 5 es una consola que yo voy a comprar, yo voy a disfrutar de ella. Pero, sinceramente, yo creo que la PlayStation 5, a mí como jugador, y como digo, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, no me ofrece tanto como me ofrece la Xbox Series X. Hay cosas que no ofrece PlayStation que yo creo que debería ofrecer y que yo quisiera que ofreciera. Como, por ejemplo, la retrocompatibilidad con PlayStation 3. Y generaciones anteriores. Señores, esta es una característica que para mí es muy importante. También es muy importante, por ejemplo, el tema del Smart Delivery. También es importante para mí. Pero, sobre todo porque cuando compro una versión de un juego ya me olvido de que si es para series, que si One, que si One X. No, no, da igual. Compras, pones Xbox, lo metes y funciona en la consola que sea. Me parece la mejor opción. Y luego, sobre todo, el Quick Resume. Para mí el Quick Resume es... A mí me ha cambiado la forma de disfrutar de los videojuegos, ¿no? Una verdadera maravilla, señores. Yo ahora llego, pongo el Assassin's Creed Valhalla y estoy exactamente donde lo dejé hace una semana. Absolutamente brutal. Y juego X, guardo. Siempre guardo, ¿vale? Porque si no se te puede fastidiar. Ya sabes que los juegos de Ubisoft a veces son un poco propensos a tener bugs. Entonces, después de guardar, yo dejo el juego abierto, me voy a otra cosa y a lo mejor vuelvo 4 o 5 días más tarde y estoy el juego abierto exactamente en el mismo sitio, ¿no? Con muchos juegos. Estas características para mí son muy importantes. Y estoy hablando, señores, estoy hablando de características del sistema. No estoy hablando del hardware. A mí el hardware me da igual realmente. Que la caja sea cuadrada, que sea blanca, que sea más grande, que sea más pequeña. Bueno, pues sí, pues PlayStation me parece que es muy grande, pero eso no me va a hacer dejar de comprarla. Estas cosas son las que a mí me han hecho comprar una Series X antes que una PlayStation. Yo tenía que reservar una de las dos consolas y decidí reservar la Series X. Por todas estas características, ¿no? Además del Game Pass y demás. Lo que estoy diciendo es que las cosas o los motivos por los que yo he decidido jugar en Series X, comprar Series X, no son lo que es el propio hardware. Es el software. Lo que es las características que me ofrece esa consola. Y veo que a Sony le faltan ciertas características que a mí me encantaría que pudieran implementar. Puede que sea por el sistema operativo, por cómo tienen la arquitectura, lo que queráis. Realmente me da igual. Realmente a mí me da igual. A mí como usuario me interesa la experiencia como usuario, ¿no? Entonces, ¿qué motivo? Alguno habrá, ¿vale? Pero, ¿qué motivo hay para comprar una PlayStation gastándome 500 euros? Pues bueno, me podéis decir, mira, el DualSense está muy bien. Ok, de acuerdo. Pues mira, me parece interesante. Quiero probarlo. Estoy deseando probarlo. Lo aseguro. Y seguramente la experiencia sea muy buena. Seguramente. Y como digo, yo aquí he hablado algunas veces de que PlayStation ha presentado algunos problemas y demás. Hay gente que me ha comentado también en los últimos vídeos. Cero problemas. Cero problemas. Espectacular. Ojalá todas las PlayStation vengan con cero problemas. Ojalá cuando un usuario se gasta 500 euros en una consola, tenga la confianza y la seguridad de que esa consola le va a dar cero problemas. Ojalá. Ojalá sea así porque así es como debe ser, ¿vale? Pero en este caso no estoy hablando de problemas. También entiendo que a día de hoy si una consola viene mala, pues se sube a internet y ya se magnifica, ¿no? También puede ser ok, de acuerdo. Mira, quitamos, señores, el tema ese, ¿no? No vamos a hablar de los problemas que, como digo, espero que sean siempre mínimos, ¿no? Pero PlayStation me ofrece lo que es el DualSense, ¿ok? Que ya digo que me llama la atención. Pero aparte de eso, me ofrece su software. Porque había un disco duro que a mí me decían un disco duro SSD NVMe, no sé cuánto más, que era impresionante. Y luego no estamos viendo una diferencia demasiado grande. Así que esta diferencia para mí no es un motivo de compra. Que también me podéis decir, bueno, es que Series X es más potente y no estamos viendo esa diferencia. De acuerdo, yo no he puesto la diferencia de potencia ahora mismo como un motivo, ¿no? Por el que me haya hecho comprar Series X. De hecho, yo he comentado aquí que si no hubiera podido comprar Series X, yo habría comprado Series S por el tema que estoy comentando, ¿no? Por todas esas características que me ofrece la consola. Entonces, realmente, ¿por qué compramos una PlayStation? ¿Por qué yo voy a comprar una PlayStation 5? ¿Por qué la habéis comprado vosotros? Pues de varios motivos. El primero, los juegos exclusivos. Juegos exclusivos, ¿no? Aparte de que puede que tengáis más amigos en PlayStation o lo que sea, ¿no? Pero los juegos exclusivos y servicios como el PlayStation Plus o el PlayStation Plus Collection o lo que sea, ¿no? Pero lo que no entiendo es cuando la gente o cuando hay ciertos usuarios que exigen, que desean, que esos juegos sigan siendo siempre exclusivos para poder seguir disfrutando de su hardware. A ver, señores, si God of War saliera en PC, si God of War... No estoy hablando que salga en Series X, olvidaros, ¿vale? No va a salir God of War en Series X. Pero si saliera en PC, podríamos seguir disfrutando del juego en PlayStation sin ningún tipo de problema. ¿No? Si estos juegos exclusivos, God of War Ragnarok, Returnal, yo qué sé, los juegos que queráis, salieran en PC, ¿en qué afecta eso al usuario de PlayStation? Como digo, no todo el mundo tiene un PC gaming de la NASA potente, pepino, como lo queráis llamar. No todo el mundo tiene PCs tan potentes y una PlayStation, por ahora, va a ser más potente que un PC para jugar por ese precio, igual que una Xbox. Entonces, más allá de los juegos exclusivos, no veo muchos motivos, ¿vale? Bueno, podemos decir el PlayStation Plus, podemos decir con el Collection y tal, podemos decir el DualSense, pero aparte de eso, no sé, a lo mejor a mí se me está escapando alguno, ¿vale? Seguramente se me está escapando alguno y espero que me lo pongáis debajo. Pero lo que quiero decir es que estos usuarios parece ser que en un momento dado necesitan sentir que estos juegos exclusivos justifican la compra del hardware. Cuando, como digo, lo que debería interesarnos a nosotros es el software más que el hardware, ¿no? Porque el hardware al final es un trozo de una máquina, ¿no? O sea, el hardware en sí, más allá de verlo y tocarlo, lo que no te va a dar la experiencia, la experiencia te la da el software, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, yo tengo ahí mi Series, perdón, mi One X, que me ha encantado, mi One X, pero no la he vuelto a conectar desde que tengo Series X. Y me ha dado muy buenos recuerdos, tengo muy buenos recuerdos, me ha dado muy buenos momentos, pero es que todos los juegos ahora en mi Series X y no he hecho de menos la One X. Entonces, esto es lo que yo quiero comentar. Y claro, mucha gente, como digo, todos estos usuarios fanáticos, no, es que los juegos tienen que ser exclusivos, exclusivos, como si solamente la palabra exclusivo hiciera que fueran mejores. Entonces, ¿qué más da que cada uno juegue donde quiera, no? Si yo juego en PC a Horizon Zero Dawn, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay si tú puedes seguir jugándolo en tu trozo de pieza de hardware? ¿Qué problema hay? Además, eso le va a generar también, imagino que le generará beneficios a Sony porque se han vendido muy bien, porque hay varias cosas interesantes. La primera es que las consolas se venden a pérdidas y luego se recupera el dinero con las suscripciones y con la venta de software. Juegos, al final, software, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta aquí. Si Sony consiguiera que fuera necesario vender menos consolas, porque el dinero lo sacaran, lo digo por los empresarios y estos accionistas, ¿no? Que está YouTube lleno, parece ser que todo el mundo que tiene una PlayStation tiene acciones en Sony, ¿vale? Concretamente en el departamento de PlayStation, en la rama de PlayStation. Si PlayStation consiguiera lo que ha hecho Xbox con el Game Pass, yo tengo mi PC y puedo jugar a Game Pass aquí. Puedo disfrutar de los juegos pagando mi suscripción y no necesito una Xbox. Si yo pudiera aquí disfrutar de la PS Plus Collection, si yo pudiera disfrutar de los juegos de PlayStation y directamente yo pago mi PlayStation Plus igual, sin ningún tipo de problema, cuando quiera comprar un juego, lo pago igual, ¿qué problema habría? ¿Me ahorraría el trozo de hardware? ¿Le podrían poner una actualización con unos drivers para que el DualSense se usara igual? No creo que eso fuera muy complicado. Que tuviera la misma respuesta áptica y vibración áptica, gatillos adaptativos, etc. Y no veo mayor problema. ¿Por qué comento todo esto? Pues porque, como digo, más allá del amor por un trozo de plástico y metal, más allá de esa obsesión por los juegos exclusivos y poder decir no, 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 es que yo juego en PlayStation porque tengo los mejores juegos. Claro, tanto molesta que otros puedan jugar a los juegos exclusivos porque los juegos de veces daban a salir en PC. Y a mí me da igual. O sea, incluso si no fueran exclusivos, bueno, a ver, cuando decimos exclusivos se refiere a su propia consola porque lo que sale en PC realmente exclusivo como tal ya pierde un poco la exclusividad, ¿no? Ya cualquiera, en teoría, podría tener acceso a ello. Pero si nos ponemos en el caso de que Bethesda, los juegos de Bethesda salieran en PlayStation, a mí, ¿en qué me afectaría? ¿En qué me afectaría? Más allá de poder hacer, a lo mejor, un par de vídeos diciendo es que lo dije, es que no sé cuánto, tal. Como hacen algunos creadores de contenido, ¿no? Algunos creadores de contenido que parece ser que están deseando que otros no puedan jugar a sus juegos favoritos. Yo eso no lo entiendo, en mi caso es al revés. Yo lo he dicho aquí muchas veces, Horizon Zero Dawn, uno de mis juegos favoritos, está en el Play at Home gratuito. Bajadlo, jugadlo, lo tenéis en Steam, podéis jugarlo donde queráis. Pero yo quiero compartirlo con vosotros, quiero que lo disfrutéis. No quiero decir, no, es que solamente está en Series X y si no compras Series X y te vienes a mi club, si no eres de mi club de jugones, no disfrutas de mi juego favorito. Porque es un juego muy exclusivo. Es solamente para usuarios VIP, ¿vale? Entonces, esa es una mentalidad que, sinceramente, yo no entiendo, no puedo compartir de ninguna manera. Y, como digo, me llama la atención esta doble moral, ¿no? Esta doble vara de medir, ¿no? Jim Ryan es genial, está donde está por méritos propios y está llevando a PlayStation a la cumbre, porque es la que más dinero gana, pero está sacando los juegos en PC y no me gusta, aunque genere más dinero. Pero estoy hablando antes bien de Jim Ryan porque genera mucho dinero. Un poco raro, ¿no? Así que, bueno, no sé vosotros cómo lo veis. No entiendo esta fijación por justificar una compra de hardware basándose en la idea de que otros no puedan disfrutar del software, ¿no? Porque, como digo, cuando uno compra una consola, la compra por el software. Cuando uno disfruta de un videojuego, sobre todo disfruta del software. Que sí, que el mando de DualSense va a ser genial, si es que no hay ninguna duda. Que el mando de la Xbox también es genial, no hay ninguna duda. Pero lo que realmente llama la atención, lo que yo os recomiendo aquí siempre, es software. Yo, de hardware, como siempre, digo, jugad donde queráis. Si al final vamos a jugar a, yo qué sé, por poner un ejemplo, Outriders. Lo podéis jugar en Game Pass, en Xbox. Lo podéis jugar en PlayStation. Se puede jugar en PC, lo podéis jugar donde queráis. Creo que en PC también, ¿no? Pero no está en el Game Pass de PC, solamente en consola. Que me gusta a mí, yo qué sé, cualquier juego que me haya encantado. Pues Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, ¿no? Está en todas las plataformas, pues jugadlo donde queráis. Es que no veo ningún tipo de problema. Entonces, como digo, esta obsesión por el software, perdón, por el hardware, no la puedo entender. Yo creo que lo que realmente disfrutamos y lo importante es el software, no el hardware. Así que nada, señores, dejadme un comentario. Yo cierro el vídeo diciendo eso, ¿no? Que lo importante es el software, que es lo que creo yo que nos da esa ilusión, ¿no? Lo que nos hace disfrutar. Que tampoco quito el momento de comprar tu consola o recibirla, porque ahora ya eso de ir a la tienda por la consola está un poquito más complicado, al menos aquí en España. Pero el momento de recibir tu consola, el unboxing, etcétera. Ahora sí, todo muy bien, pero al final tú disfrutas mucho más de lo que es el software, ¿no? El hardware sin software no sirve para nada. Entonces, ahí lo tenemos. Así que, señores, decidme vosotros, aquellos que seáis usuarios, tanto de PlayStation como de Xbox, si os da coraje, si os molesta, si os enfada que los juegos exclusivos salgan en PC. Porque, como digo, me refiero a los juegos exclusivos de PlayStation en PC, no en Xbox, que sabemos que no van a salir, igual que un Halo o un Gears o un Forza no va a salir en PlayStation, ¿vale? Eso es obvio, ¿no? Así que, nada, señores, dejadme un comentario. Me quedo leyendo vuestras opiniones, lo que opináis al respecto. Os invito a que le deis un me gusta al vídeo para posicionarlo mejor en YouTube. Os invito a que os suscribáis y si queréis llevar vuestro apoyo al siguiente nivel, tenéis la pestañita de miembros debajo, ¿vale? Que tiene sus ventajas y os convertís en Insiders de Skyhammer. Así que, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios. Hasta luego. Bye. Chau.